Hey, que hay, buenas a todos, soy TheDareno y aquí seguimos en Avatar con el RDA, con los manos de la peli, entre comillas. Acabamos de poner de sincronizar los listados de cosas de esa rara, supongo, a X. Me refiero a que estarás a salvo conmigo. Despeguemos, no cobro por horas. ¡Wow! Uy, lo que ha dicho. Vale, ¿habéis visto que pronto he llegado? Increíblemente rápido. Bueno, pues esa es la que nos ha asignado Midori, ¿vale? Pues ya se lo han dicho, ya no soy ninguno más asignado. Y vamos a ver al tío este, al cenar falco este. Aquí no me molan los navis. Esos de fondo son los canarios y... Y el bicho, ¿eh? Ah, Raider, me traes el primer armónico. Empecemos, nos queda algo de tiempo hasta que el emulador funcione. ¿El emulador? Ah, todavía no lo sabes, a su debido tiempo. Ahora tenemos que cargar ese armónico. Conéctalo al módulo y a ver qué tenemos. ¡Ah! Vale, pues vamos a conectar el armónico al emulador. ¿Para qué es todo esto, doctor? Sí, te lo explicaré. Los navis tienen una relación única con el planeta. Al usar un lugar sagrado, el árbol de las almas, pueden conectarse directamente con el ecosistema. Así se comunican con todo el planeta. Pero buscamos algo diferente. Nuestra investigación indica que hay otro lugar que servirá para cortar la comunicación de los navis. Buscamos un lugar que ha permanecido inactivo durante milenios. Un lugar que los navis llaman el pozo de las almas. Si encontramos este lugar inactivo y lo despertamos, creo que podremos usarlo como puerta hacia Igua. Cerraremos el vínculo de los navis con el planeta y nos haremos con el control. Ahí es donde entran tus armónicos, Raider. No sabemos dónde está ese sitio inactivo. Los armónicos permitirán localizar el sitio. Exacto. Si reúnes suficientes armónicos, podremos triangular la situación exacta del pozo de las almas inactivo. Veamos qué nos muestra tu primer armónico. Vale, eso es fácil, ¿no? Tengo que hacer lo mismo que antes, pero supongo... Excelente. ¿Ves esos puntos rojos? Son posibles ubicaciones del sitio inactivo. Con cada armónico reduciremos el número de puntos rojos hasta que quede solo uno. Y ese será nuestro pozo de las almas. ¿El plan es cosa tuya? Sí. Ah, eso de ser un genio. Ve a preguntar al comandante Falco por tu siguiente misión. Pues nada, vamos a ver a Falco. Tengo tu próxima misión. Vas a ir al frente. La oficial Midori se reunirá contigo en la zona de lanzamiento. Ya conoces a mi piloto estrella, Trudy Chacon. Es tu nueva escolta, no es una cualquiera. Estarás bien con ella. Hasta nuevo aviso. Monroe es el único cerebrín del que te puedes fiar, ¿entendido? ¿Las cosas están feas con los científicos? Esos hippies andan lloriqueando por lo del emulador. Preocupados por las implicaciones morales. Monroe lo menciona. ¿Qué es ese emulador? Céntrate en tu misión, Ryder. Como empieces a desarrollar conciencia, acabarás ensartado en una lanza navi. Retírate. Vale, o sea, vamos a matar más bichos azules de estos. Es que no me gusta matar, es nuestro trabajo. Bueno, pues nada, una carga de pantalla. Ya, ya he cargado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba agachado? Mirad, ahora tengo una cosa que me da en el culo. En fin. Vale, me llevará a esta, ¿no? Mi Trudy se llamaba. Tengo que mire. Trudy. Hasta la vista. Hasta la vista. No, ha tardado más que eso. Ahí lo tiene, Ryder. El frente. Todo esto que ves es tierra de navi. Nuestras tropas y los navi llevan semanas lutando aquí. Creía que la guerra se acababa de declarar en el parque. Oficialmente, sí. Pero estos soldados no se andan con ceremonia. Ten mucho ojo ahí fuera. Voy a dejarte con la oficial Midori. Sí, ya no tengo combustible. Nos vemos al otro lado. Vale, yo me quedo con mi Dori. ¿Dori? ¿Dónde están más ahí? Bienvenido al frente. Hola. Reúnete con nuestras unidades de vanguardia. Tienen orden de asegurar tus fragmentos. Cuidado. Esos tipos están metidos en pleno jaleo. Me llevas a los lugares más turísticos, ¿eh? No es broma, Ryder. Esto es territorio de Beidamo. Beidamo es un gran guerrero navi y sus hombres les han hecho la vida imposible a los nuestros. Vale, entendido. Hay un viejo puesto de comunicaciones. Voy allí a contactar con la base. Nos vemos allí cuando tengas los fragmentos. Vale, voy a por los fragmentos para eso. Voy a cambiar las armas. Ah, vale. Llevo la mastocha. Aquí igual. Ah, se cambia automáticamente quizás. A ver. Vale, sí. Se cambia automáticamente. Entonces me llevo mi equipo de siempre, pero mejorado. Vale. Madre mía, juegas a dedo. Por lo poco que me gusta andar a mí en este planeta. Te puedo matar. Vale, son nabis muertos. Ha muerto solo. Se le dio un infarto. Vale, vamos a matar todo lo que se utiliza el visor. O sea, todo. Eso también. No sé qué es, pero también. Me quito de la entidad, todas estas cosas. Vale. Vale. Vamos a... Pues tú, gracias. Ponemos el de municiones y seguimos. ¿Qué daré eso? Este arma está todo chetá, eh. Vale, esto está acá arriba. Tengo una... Contra de este que te está... La cosa es amarilla que te nada. Acá es amarilla. Vale, guay. Mierda. Mierda. Madre mía. Menos mal que tengo balas. Ya voy tirando como gominolas. Coño. Un aviso. No te vayas. No te vayas. Ahora no. Exacto. Ahora no. Coño. Me acudió una hostia... Finas, finas, filipinas con un mazo de croques de esos. Pero es de croques. No, de croques también. Bueno, de top. Mierí. Vale. Otro navi menos. Tanto suben por el tronco. Vamos a ver si les tengo tiros desde cualquier otro sitio. Vale. Sí, hoy el combate está en un poquito colorado. Es que vengando yo de balas. Vale, va tío, va tío En este momento vamos bien Nos acercamos al primer... Vale, creo que no es por ahí Pero voy a asegurarme Parece que no es por ahí Porque hagamos el viaje del balde Por arriba Vale, no, 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 no Ahí arriba se han oído tiros Vamos a... A Vamos al puntajo ese desde arriba Madre mía, esto Aquí dan ganas de disparar a todos Todo esto hace daño Yerda 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 Vale, vamos a por las piedracas Vale, vamos a por las piedracas Acá supongo, ¿no? Madre Yerda 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 Yerda